El viejo es el tema esfuerzo, donde lo más conocí, que me torci, que me esfuerzo, ándale que me torci, ahora como me esfuerzo, abrazándome de ti. El viejo es el tema esfuerzo, donde lo más conocí, que me esfuerzo, abrazándome de ti. El viejo es el tema esfuerzo, donde lo más conocí, que me esfuerzo, abrazándome de ti.